Centro Democrático saca la lista de incumplimientos de Petro en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro lleva más de dos años en la Casa de Nariño, por lo que la oposición ha insistido en que muchas de sus promesas de campaña no se han cumplido, y que, en el tiempo que le queda tampoco, logrará materializarlas. Por esa razón, el activista del Centro Democrático, Fosías Piesco, hizo el listado de incumplimientos y lo publicó en sus redes sociales. Para Piesco, quien fue uno de los que presentó la tutela para pedir la detracción del mandatario por haber llamado asesinos a quienes gritan fuera Petro, Colombia no cuenta con un gobernante, sino con una persona que busca venganza. Se queda corto el listado de mentiras de este gobierno, y es una labor ciudadana construirlo y recordarles con argumentos a los que preguntan dónde están los hechos. Con el derroche de Prasca Márquez en sus viajes, se hubiera hecho el acuerdo en varios municipios del Cauca. Nunca llegó el agua potable a la Guajira. Les salieron con unas bicicletas y hostalos al lado porque los dineros se quedaron en el Congreso, la inseguridad en las calles, entre otros, aseguró Fiesco. Fiesco quiere recordarles a los colombianos los escándalos de corrupción e incumplimiento cuando va el 70% de su gobierno, la eliminación del 4 por mil, el tren elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla, el precio en los combustibles, la paz total, la condonación de las deudas con el ICETEX, y sí, aumentan los escándalos de corrupción con los carotanques en la Guajira, entre otros, recordó. Y agregó, la inseguridad en las calles es una asfixia, y este gobierno insiste en un millón de pesos que solo empodera la delincuencia. Es el listado de indignación del pueblo colombiano.